A ver, Manuelito, ¿qué es lo que nos vas a vender ahora? Un rico toli de grano que mamá prepara con mucho cariño. ¿Y está bueno? Buenísimo. Mira, dale a ella, porque viene desde Guadalajara y allá no hay atoli de grano. Entonces le va a rebantear la hiel. A ver, dale, dale, Manuelito. A ver, y dime cómo se prepara, ¿eh? A ver, a ver. A ver, no se hierve el maíz, el agua. No, bueno, no, no me refiero a eso. Me refiero, ¿qué le vas a poner ahorita? Pues nomás ahorita limón, sal, chino, todo chino que lo que ella quiera y yo. A ver, ¿cuál le pues allí? No, pero ya, prepárate. A ver, prepáratelo. A ver, una vez. Ándale, limoncito. Eso es crece y crema. Crece y crema, ¿no? También se le pone eso, sí. Así que. Chile. Oh, chilito. Chito verde. Sal de grano. Chito verde, sal. Chito verde. Ese es de chile serrano, ¿eh? Para que te hagas cuidado. Cinco y dos. ¿Le vas a poner queso? No, no lleva. No, queso no, es para los ochepos. ¿Qué más lleva? ¿Ya? ¿Nada más? Ya. Así va a tocarlo. Pruebes, ahí está bueno. A ver, pruébalo. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver tu reacción. A ver, a ver, a ver. Porque estabas dando látex ya hace rato. Ay, tolí de grano. ¿Está bueno? ¿Eh? Riquísimo. ¿Recomendable? Muy recomendable. ¿Del 1 al 10 qué tanto? 10, 11. 11, ah, 11. Bueno, para que veas. Ahí en tu rancho no hay, ¿verdad que no? No. Recuerden, amigos, que el atolí de grano de elote es originario de aquí, de Michoacán. En otros lugares no hay. Y aquí, Manuelito, miren la parte de esto. Un provecho, ¿eh? Pues ven, también los chepos. ¿Y qué más vende, Manuelito, del otro puesto? En nuestro puesto venden chepos, ratones de grano, gorditas, papalotes. Oye, ¿qué son los papalotes? Las de la racoezana, papas, papas con elote, doradita, malonesa, chile. Vende tu chepo, vende tu chepo, vende la papa y con elote. Ándale, bueno. A ver, ahorita vas para allá. Bueno, provecho, pues. Y miren, aquí la gente viene con Manuelito, aquí la Juárez. ¿Juárez qué, Manuelito? Mil ciento dos. Mil ciento dos. Sí. Aquí. No me hacen el número de mi casa, amigo. Bueno, jejeje. Bueno, gracias, Manuelito. Y ya lo saben, amigos, aquí estamos, Cotillada 399 YouTube, compartiendo. Atole de grano. Se mira, pues, co. A ver, pues. No se ve que te guste. Se mira si que no te gustó, huereja. ¿Te gustó? No. Vale, pues. Ándale, pues. Ándale, pues. Que no disfrutes, hija. Gracias, Manuelita. Gracias, Manuelita. Gracias. 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 Gracias.